Ha tenido tiempo para el trabajo y no ha tenido tiempo, no ha sacado un tiempo para Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando vayas a sacar ese tiempo, es tu ley. Es tu ley. Y es tarde. Allí en aquella cama se te recordará todo. Todo se te recordará. Tuviste un buen carro. Tuviste una buena casa. Tuviste unos buenos hijos. Tuviste una buena mujer.